Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy bien, en CNS Noticias nosotros descentralizamos la información y por eso nos fuimos al norte del Valle del Cauca para hablar de la materia de seguridad en el municipio de Zarzal. Nuestra compañera Melisa Borges viajó hasta allí, hasta el municipio de Zarzal, donde abordó diferentes temas de esta comunidad. CNS Noticias tuvo la oportunidad de dialogar con el secretario de gobierno del municipio de Zarzal, quien nos contó cómo va este municipio en tema de seguridad. Lamentablemente este fin de semana se hicieron unos hechos ocurridos de violencia en un establecimiento público, donde allí salieron heridos dos personas, que en este momento está uno en cuidados intensivos y el otro está fuera de peligro. Durante la semana se tiene planeado un consejo de seguridad con todas las autoridades de este municipio centrovallecaucano para tomar medidas que ayuden a la mejor convivencia de los habitantes de esta localidad. Consejo de seguridad, para empezar a tratar el tema de seguridad de lo que es la época decembrina y lo que es el mes de noviembre, sabemos que allí es donde se presentan más homicidios en los diferentes municipios. Lamentablemente es lo que ha sucedido el fin de semana, pero nuestro municipio ha venido un municipio muy tranquilo, donde llevamos nuevos homicidios hasta la fecha y que eso tranquiliza a la población, que sabemos que es la mayor parte de la problemática que se ve en los municipios del tema de microtráfico. Con la implementación del nuevo código de policía indagamos cómo ha sido el comportamiento de los zarzaleños frente a estas normas de convivencia que rige en todo el país. En el tema del municipio llevamos más de 200 comparendos que se ha realizado la policía, donde las mayores sanciones son el tema de espacio público, el tema de riños, que son lesiones personales que se presentan los fines de semana. Hacemos un recorrido a los municipios de acá al norte del valle y vemos que zarzala, cierra los municipios que ha hecho más comparendos. Ya llevamos más de 250 comparendos, que es una cifra muy alta para tomar unas medidas y correctivos conjuntamente con la policía.